Música 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 Seguimos, 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 en el salón le damos un chiquisador, que bonito, arriba, 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 y ahí estamos también, se llama construyendo con lo que es la carrera de caballo, y como siempre por acá, a ver con la manito los colegas de Sonido, los amigos de Alex Sonido, gracias a mis panas, a mis panas, panas de Guadalajara, aquí estamos, a propósito, el día viernes nos vamos a rumbo a Guadalajara, con sonido en vivo, Alex Sonido. Y para la nueva gente que nos acompaña, que bonito, nos bailamos con la gente de San Isidro, la gente de Sausse, la gente de Yaco, bienvenidos, bienvenidos a la piercita, eso. A propósito, en el 18, estaremos en las fiestas de San Isidro, señor, con sonido aéreo, con talla gigante, capa de uno, núcle de mansión, y mucho más allá en el 18. A propósito, en el 18, ya está, 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 ya está. A propósito, en el 18, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. A propósito, en el 18, ya está, 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 ya está